Esta maravillosa noche en que estamos, pásame los recados por favor, Roque Ándale Roque, de aquí que haces el paseillo De aquí que pasa por el... Salvador Roque, como es... Estos son los freyes Ricardo Sandoval ¿Corte de qué? ¿Corte de qué? ¿Cuántos cortes faltan? Aguantanme el corte, aguantanme el corte Vamos con el primer tonto de tu vida quiero ser Venga ya Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus vidas Para llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dije no mi amor Dije no por favor Dije no por favor El primer tonto El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo Dije no por favor Dije no por favor Dije no por favor Y que no te habrán dicho Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Dije no te habrán dicho, que no te habrán dado Dije no hay un capricho que no has realizado Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dije no mi amor Dije no mi amor Dije no por favor Dije no por favor Y que el menos en eso el primero Soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto Que te amó A ti mujer El primer tonto Tú ya será satisfacción De cualquier modo, yo perdí mi corazón El primer don no quiero ser 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 Los premios Los premios Todos los premios en Master Show